Nosotros hacemos una reunión realmente positiva, primero por la cantidad de personas y jóvenes que se acercaron a ser parte y protagonistas de la Semana de Juventud, pero fundamentalmente por la felicidad y la felicidad de todo el evento. El evento estuvo armado para que los jóvenes, tanto el 10 como el 18, y cada una de las actividades están armadas para que los jóvenes nos pasen bien, pero siempre les necesitamos la colaboración y la solidaridad de ellos, entonces se vio claramente manifiesta en cada uno de ellos, y bueno, contento porque terminó la jornada, terminó la Semana de Juventud con mucha expectativa, con mucha herida, y eso a nosotros nos ponemos contentos. ¿Y cuánta gente aproximadamente han tenido en la jornada de ayer? Sí, ayer tuvimos un poquito más de 75 mil personas aproximadamente. Se incrementó el número de colectivos para la hora de la congestión, pero terminamos aproximadamente cerca de las 0 a 30 horas, una de la mañana. Aproximadamente, ya que estaba terminando de congestionar con la gente, unas 40, yo creo que más o menos a esa hora miré, me subí al escenario, miré todo lo que era el premio, y ya estaban trabajando la gente el invierno, así que... ¿Y vinieron visitantes de otras provincias también para poder disfrutar de estas fiestas? Sí, totalmente, yo tuve, bueno, muchos mensajes por Instagram, por las redes y demás, de gente que, bueno, que ha visto los artistas, que dio la posibilidad de compartir acá en San Juan, disfrutar de un día, y después volver, había un joven de Mendoza, San Luis, de Córdoba, así que... Ayer, de los intereses están, o de los diferentes programas que se presentaron, que uno dice, bueno, esto va a poder continuarse viendo durante el resto del año. Bueno, obviamente, todo lo que tiene que ver con intervención, en prevención, derivación y detección del tema de problemáticas, eso lo vamos a seguir haciendo, testeo de salud, actividades deportivas, recreativas, culturales, en lo que tiene que ver con el deporte electrónico, bueno, todo eso se va a seguir sosteniendo, y esperamos, obviamente, que los jóvenes sigan, sumando a cada una de las acciones que nosotros llevamos, desde la dirección de juventud, y que esto crezca día a día más. Bien. Finalizar a la fiesta de la juventud, ¿cuál sería la próxima flexibilidad grande que tienen? No, nosotros, después de siempre, es la semana de juventudes, pero tenemos, todavía tenemos acontecimientos importantes, en el 29 de septiembre, San Juan va a hacer sede, con el Consejo Federal de Juventud, es decir, que van a venir de todo el país a mencionar acá, referentes de juventud. Bueno, eso, primero, que también habla de que no solamente estamos trabajando en las cuestiones efectivas, o en la creativa de los jóvenes, sino también en la diagramación de políticas públicas. Es la tercera sesión que se hace en el país, vamos a hacer acá en San Juan, la verdad que estamos muy contentos de recibir, vamos a recibir a todos los asesores de juventud del país, a quienes contan la voz de los gobernadores de cada provincia, eso es muy importante, y aparte, obviamente, es el patrullo de gabinete, encarado por las autoridades del Instituto Nacional de Juventud, y nosotros estimamos que por lo menos unas 400 personas van a venir de este punto del país.